Manda lluvia de avivamiento La lluvia de avivamiento Llénanos con tu Espíritu Santo O damos un poder vivificador Nos cambiará en esta oda Oh Señor, mandanos tu lluvia Send the rain, the rain of all of the love With your Holy Spirit, we pray Lord, we pray We give the power for translation In this hour, oh Lord, send us your way This worldly darkness for rejection of the Son of Man They have crucified Jesus Christ a second time But God's amazing grace Has brought us To this place by His glory And cleanse from sin The title deed has come Revealing our inheritance We rejoice to see that we are His bride But there's a crying on souls For His life to be manifested Oh Lord, send us your way And the rain of all of the love Oh the rain of all of the love With your Holy Spirit, we pray With your Holy Spirit, we pray Waking in power for translation In this hour, oh Lord, send us your way Desierto Elías vino Y todas las cosas que restauró Que la lluvia temprana y tardía Venga Hemos visto la nube Trayendo plena redención Siete sellos liberaron al Espíritu Santo Oímos siete truenos Despertándonos en esta oda Para saber de nuestra posesión Es la palabra Oh Señor, estamos clamando Esperándote en el rancho Oh Señor, mandando su lluvia La lluvia de avivamiento La lluvia de avivamiento Lleganos con tu Espíritu Santo Oh damos Poder vivificador Poder vivificador Nos cambiará En esta hora Oh Señor Mandando su lluvia La lluvia de avivamiento La lluvia de avivamiento Ahora es la lluvia La lluvia de avivamiento Just a to — This final of the years A turn, a ministry Will create Let there be Eds will bring the sleeping ones From the grave Oh de la lluvia But before we go The dynamics Must be in the church For at quick, short, powerful work ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!